La palabra amor se escribe con P, porque para amar se debe poseer paciencia. En los momentos en que el mismo amor te pone a prueba, el verdadero amor se escribe con P, porque para olvidar un mal recuerdo debe de existir perdón, antes que el odio entre aquellos que se aman. Amor se escribe con P, porque para obtener lo que deseas debes perseverar, hasta alcanzar lo que te has propuesto. El sincero amor se escribe con P, porque la paciencia, el perdón y la perseverancia son ingredientes necesarios para que un amor perdure. Porque amor es también una palabra dicha a tiempo. Es el permitirte volver a confiar, es permanecer en silencio escuchando al otro. Es esa pasión que te llena de emoción los ojos al pronunciar el nombre de la persona que amas. El amor se escribe con P, porque son esas pequeñas cosas que nos hacen estar compenetrados día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!